Traigo un manojo de verso al compás de este conjunto de músicos eficientes Desde en nombre de Jesucristo y mi Dios omnipotente, vengo a entregarles a todos el producto de mi mente Venezuela, tierra hermosa, bella, rica y prodigiosa, aquí me tienes presente Recibe un cordial saludo de este genuino exponente, que la canta sabanera del folclor un pie sirviente Temblador me vio nacer y también me vio crecer en mi terruñito de oriente En el barrio Guayabal lo recuerdo claramente, ahí di mis primeros pasos bajo el calor de mi gente Allí comencé a soñar, con un día poder cantar, pero no fue suficiente Trabajé un tiempo de músico con artistas diferentes, y así empecé mi carrera por regiones adyacentes Pero un día emprendí mi viaje, y preparé mi equipaje con un dolor inclemente Yo no me quería alejar de mi tierra y tristemente, me marché para triunfar en este campo exigente Después de un tiempo de ausencia, vengo con más experiencia, más aguerrido y solvente Con un campo metafórico inspirado y reluciente, para un pueblo que a mi música la ama, la apoya y la siente El arpa sigue sonando Y yo le sigo cantando sin ningún inconveniente, para que así todos sepan de donde soy proveniente Ya que el instinto toético se me brota libremente Viejo Juan Manuel González, no tendré como pagarles, le agradezco eternamente A usted y a mi viejo Lidia, quien le acompaña fielmente Para darnos la crianza, trabajaron duramente Soy gallo de buena criña, de una criolla dinastía, de una familia de siempre Me atoditos mis hermanos, trato respetuosamente Y como los quiero mucho, permitan que los presente Manuel, Mireya y Osvalis, los tres primeros mayores Y Karina, la siguiente Carlos, subelis y Pedro, yo que soy el protiguiente Félix, Benicio, Alvaro Don, un maraquero excelente Abuela, Juan Alvaro, no creas que yo te he olvidado Tu nieto, a ti no te miente El día en que te sepultamos, se puso triste el ambiente Porque se marchó la doña, sencillita y buena gente Te fuiste tras de mi abuelo, el que te daba con suelo Llanero, recio y valiente Dueño de alto monte oscuro, al que amabas dulcemente Félix, Benicio González, un hombre recto y prudente Yo soy un venezolano, un monaguel sebaciano Que lucha orgullosamente Y represento a mi tierra llevando en alto la frente Y un día por morita largo cuando iba pasando el puente Viendo ese río caudaloso y sus paisajes hermosos Y el sol resplandeciente Sentí una gran alegría que me invadió totalmente Y así llegué a temblador, muy alegre y muy sonriente Llegué a casa de tía Carmen Y mi tío Trino González me recibió alegremente Oyendo de sus relatos me tomé un café caliente Saludé a Pedro Jiménez, un llanero competente Seguí rumbo hacia el fangal Y al pasar por Corozal y el orinoco imponente Y en boca de Uracoa donde el sol es más ardiente Se reflejaba en el caño declinando lentamente En Uracoa y las Alhuacas Escuché bramar las vacas Como que estaban conscientes Que el negro John Gris González Se marchaba nuevamente Con destino hacia otras tierras Donde todo es diferente Hasta luego mis paisanos Ya no te olvido mi llano En mi pecho estás latente Nunca se olviden de mí Espero vivan pendiente Que si Dios me lo permite Vaya a volver nuevamente Vaya a volver nuevamente Vaya a volver nuevamente